Música Música Soltá, soltá Eso, vení caminando Eso, te voy a probar hasta el fondo Andy Venga, de acuerdo Venga, de acuerdo Eso Eso, soltá Eso, eso Eso, eso Corto, corto, corto Corto, corto, corto Que se pude acá, tiro Toma, tira para allá Toma, tira para allá Ahí, ahí, ahí Dale Llega Así una semana me dejó un loco No te hayan reparado No te hayan reparado